p que muchachos les voy a autorizar el gobierno colombiano no se da abasto con la farc parece que hay unos combates aquí en la zona de Boscosa donde ya el gobierno colombiano no se da abasto con las fuerzas de la FARC sabemos que hay un grupo de la FARC llamado El Brazo de Dios un brazo armado que tiene en su poder bastante armamento militar tiene RPG, AK-47, metralladoras de alto cáliz de PKM y aparentemente tiene IED si, nuestra misión como tal es insertarnos hacia la base de operaciones donde ellos procesan la cocaína y destruirla pero antes de eso tenemos que buscar un helicóptero supuestamente que fue derribado de las tropas aliadas colombianas a partir de ahí tendríamos que recaer información y una vez pasamos a la operación principal pero esto es la información, muchachos, la tiene el señor Geo no sé dónde está el crash site, como se dice, el sitio del accidente el crash site está dentro de la zona pintada en el mapa azul el helicóptero ese estaba haciendo un recon de una zona de empaquetamiento y distribución de la FARC del brazo narco de la FARC este, Brazo de Dios así que el helicóptero cayó, lo bajaron ahí en esa incursión que hizo tenemos que investigar la zona los comandos colombianos han sido aniquilados y han tomado de prisionero a un reportero no sé si vieron las noticias reales de este incidente y el video que pusimos en el foro o sea, eso fue un hecho real, ¿no? este, así que bueno, nosotros somos el post-hecho cierto, se me olvidó mencionar el famoso, ¿cómo se llama? periodista pero primero tenemos que encargarnos de la parte de lo que es el chopo ya sabemos que cerca de la cercanía del crash site o así precisamos, o creemos está la zona que está muchachos, la zona que tenemos que investigar es una zona sumamente boscosa ¿sí? está un terreno más o menos elevado nosotros tenemos que hacer una aproximación por helicóptero, ¿no, Edo? afirmo sí, afirmo bien, chicos aparentemente es un radio más o menos aproximado de 500, 600 metros cuadrados aparentemente sí, es una zona alta y sumamente boscosa pero se me ocurre hacer una entrada tipo pinza tomar lo que es la zona de asalto la zona más elevada, si podemos llegar vemos la zona de desembarque voy a marcar en el mapa para que vean Gebel, quizás tendríamos que hacerlo en rappel el desembarque por el tipo de zona déjame marcar por dónde perdón puta me salí a todos lados acercando en global, ¿no? ¿no lo ven, verdad? sí sí, sí vení Contreras, vení acá delante de todo si tenemos tropas enemigas al norte pero si derribaron un chopo podríamos tener cuidado de acercarnos a la zona vamos a hacer un vuelo directamente hacia el noreste y vamos a tratar de desembarcar aquí donde voy a marcar a ver si lo ves, Gebel si, pues sí es una zona más elevada vamos a ver si lo podemos hacer por fast row el problema es que si vamos por fast row vamos a perder un miembro del equipo mientras justamente una vez desembarquemos agarramos el perímetro hacemos un... ajá el equipo rojo voy a acercar esta zona acá acá el equipo azul acá vamos a guardar un perímetro hacia la zona despejada para que darle aterrizaje seguro al chopo el chopo va a estar libre, o sea, nos va a dejar y va a buscar un sitio libre donde él pueda aterrizar una vez en posición encontramos en el centro del claro con una pregunta formación vamos a llevar en el área eso va a depender de la zona nosotros vamos a desembarcar vamos a armar un perímetro una vez se levanta el chopo cada quien es su zona recuerden que en campo abierto es formación cuña en campo cerrado línea aquí vamos a tener muchos árboles así que puedo decir lo más seguro que nos abramos vamos a ver como dependiendo del terreno tratar de llegar a una zona más o menos elevada zona del crash parece que es una zona elevada y alrededor son puras depresiones única zona que tenemos más elevada donde vamos a llegar directamente desde el norte bajando hacia el sur vamos a llegar a la zona donde está el posible crash y vamos a avanzar en pinzas con mucho cuidado con muchísimo cuidado traten en que no los vean y vamos a identificar la zona de caída el helicóptero y vamos a averiguar información les dije esto es una zona tentativa vamos a ir con el chopo y no sabemos donde están los enemigos primera de cambio voy a poner ajá la primera que recibamos fuego voy a cambiar el sitio como se llama el desembarco si y nos descubren y nos descubren ¿te parece dejarlo a vos arriba del chopo mientras que es el T-D que puede salir más de ahí arriba? no no son las cosas están medio jodidos acuérdense que para bajar con fast rope con el AGM no usen la extracción exactamente buena buena es el foro creo que ahora si no me equivoco el que va el que va a desplegar el fast rope va a ser el piloto si desplega la soga y después van a ser solamente cuando el piloto los diga si van a descender el primer equipo rojo que es el equipo de soporte que tiene más armamento fue el equipo azul entiendió solamente solamente y vuelvo a repetir solamente cuando el piloto de la orden el primer plan si vamos en pleno vuelo y recibimos fuego como se llama el segundo la segunda zona de desembarco es la que está al sur implica el mismo plan de entrada pero hacia el norte me explico ¿no? va a ser todas las marcas en el mapa lo de rojo cuando bajen se baja por número ordenado y por número porque si no van a empezar a volar gente por las cuevas por número y digan así mismo uno bajando dos bajando tres bajando si, si escucho cuando bajemos decimos que estamos en el piso para hacerlo un poco más real a la operación que se hizo acá en Colombia yo sugiero que cuando estemos dentro de la zona boscosa mantengamos una formación en línea siempre que el ejército está haciendo esas patrullas las hace en formación en columna perdón para entrar a los laboratorios ya que siempre hay campos minados de la parte es solo una sugerencia tal vez de pronto aquí no sea muy efectivo eso pero es lo que siempre se hace en la jungla si, si la idea es avanzar dentro de la jungla en columna o escalonado acuérdense muchachos que en el Dury Finn dice que hay IED así que atentos al piso esta es una zona sumamente boscosa sus armas todos silenciados atentos muy atentos a lo que vayan a ver esta es una zona boscosa si ustedes ven un contacto y no lo han visto se tiran al piso e informan inmediatamente si el contacto es inminente o los dio fuego aquí en una zona boscosa es difícil que todos divisemos los contactos todos listos entramos en juego directo podemos podemos quitar el silenciador para tener más poder de juego silenciador silenciador hasta que seamos descubiertos la idea es que no nos ni se entere que estemos ahí acuerda que es una zona boscosa y la IA TV es que hay que yo el silenciador si es que ya el silenciador buenas buenas a todos hola Contreras bueno buenas bueno buenas hagamos un favor no 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 todavía no todavía no todavía no Aca pasa la linea Mitre Si que todos entramos ahí Horta, siempre te podemos dejar afuera Chopo, listo, pueden subir Dale Rama, vamos a jugar y nos mantenemos ordenados Unos, dos arriba O suba rojo Dos, rojo arriba Tres, rojo arriba Nosotros, dos rojo arriba Dos, rojo arriba Dos, dos arriba Señor Jonathan Tres, azul arriba Cuatro espacio más aca Dos, azul arriba En los que estén al lado de las puertas, fíjense que cuando las puertas están abiertas pueden disparar Carlos, si te copia, toma 12 cargadores, 6 normal, 6 tracer No abran las puertas, por favor Acuérdense, los banners solamente disparan con orden de su sargento O team leader ¿Cómo no? Ya me dirá ¿Y el izquierdo? ¿También el izquierdo? ¿En serio? Era yo, pero me moví del lado izquierdo Supuse que se había ¿Cómo yo así? Ay, sí, vayaste, vayaste ¿Y chi? ¿Te piste rojo? Puto No, ¿qué está pasando con el chopo? No te olvides de recargar ¿No hay un chopo de hombres? ¿Usted quiere ir con hombres? ¿Usted quiere ir con... ¿No quiere un chopo de mujeres? ¿Dónde hay un chopo de hombres? ¿Dónde hay un chopo de hombres? No sé si esto lo cortaré en el video O lo dejaré Ramiro, la celo te sentí como tu casa Rodeado de bananas Ricardo, metete en la... Bueno Creo que cargué mal el... Coso ¿Qué cargaste? No importa Un informe Digital Jungle No importa, no importa Si, lo van a ver más rápido No importa Ok Encendiendo motores Los tapones van en la oreja No la cubren, chicos Eso está en los supositorios ¿Por experiencia? ¿Por experiencia? ¿Por experiencia? No sé No sé No sé Me parece que... Quieres pasar directamente al noreste ¿Al noreste? A ver si podemos llegar a la primera... Claro, por eso Por donde tenés... Por donde está el primer... La primer cruz Norte, ¿no? Claro, eso es el noreco En nuestra posición ¿Quiere subirá por el camino hacia el norte? Por la ruta esta Para rodear esa montaña Ok, ok Sí Yo decía hacer lo mismo Rodear por donde están los puntos rojos Pero un poco más abierto Y llegar al LZ ¿Te parece? No, pero no Por lo menos la ruta más corta Para que ni siquiera nos escuchen Va a estar jodido Ok, bueno Levantamos vuelo No sé ¿Qué pasa? No, 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 no Vamos a ir en vuelo a abajo No sé si vuelo a... A ver medio Sí, no napa de la tierra Si no te... Bajo No, no, no Veo humo al este, una torre de humo cerca del castillo. Por favor no se les olvide, control windows y acceder por cuerdas. No pulsen en tracción. Acuérdense, la ordena del pilot. Si, no fuego. No fuego. Cuerdas desplegadas. Ya, ya, ya. Cuerdas desplegadas. Estamos en juego. Acuérdense, vamos. Hay dos, hay dos. Tres, dale. Vamos, vamos, vamos. Cinco bajando. ¿Bajo? Sí. ¿Desciendo? ¿Por cuerda? Sí, Ricardo. Ahí es, seis descendiendo. Rápido, rápido, rápido todos. Yona Contreras. Paso subdescendiendo. A ver. Yéndose. No. La comoda. ¿Sí? La comoda. ¡Presenta! Sigue por favor, docento posición a la mano, corda de los bosques Docento igual a la mano, otra posición Sigue por favor, docento posición a la mano, otra posición a la mano, otra posición a la mano Sigue por favor, docento posición a la mano, otra posición a la mano Sigue por favor, docento posición a la mano, otra posición a la mano, otra posición a la mano Afirmativo, voy a realizar donde quiera y después de cerca Copy No, otra posición a la mano, otra posición a la mano, otra posición a la mano Uno a Timuno acercándose No, otra posición a la mano, otra posición a la mano Acá yo con ustedes Acá lo tenés, Jebel Colócate a mi lado, que soy el que tengo los binoculares Le voy con Jebel a mi habitable ¿Estás? Jebel, estoy a tu lado, a tu derecha Estoy a tu izquierda Izquierda, ok ¿Ves la columna de humo? ¿La ves? No, te digo Escucha, hay uno o dos pinos a la izquierda de la columna de humo y ves como un espacio en... Está mucho vacío, donde se ve unas estructuras Justamente en la base de ese árbol, del segundo pino, el que... La base, hay un tipo acostado apuntando para acá Ha de levantar ¿Lo ves? Señor, ya lo veo Ok ¿Y distancia? 700, uff, 794 metros ¿Crees que puedes abatirlo? Rápido, señor, 794 Afirma ¿Pero por favor? Están picando acá las balas, eh No llegan, pero están picando más o menos cerca Necesito apoyar a nadie Donde crees que puedes apoyarte, dale Te, y yo me muevo contigo Ghost, y Hebel, es importantísimo no aniquilar ningún civil que esté en la zona Pero ultra importante para la misión Entiendo ¿Se logró apoyar a Ghost? Señor, tengo que descargar la mochila y ponerla encima ¿Funciona aquí? Lo que sea necesario Ya, Hebel Sí Están todavía tú adelantándote de la zona sur, hacia el borde del bosque ¿Copy, con quién voy? Con todo azul Ok Azul atrás mío Nos movemos Muy cuidado Vamos en columna esta vez, eh Nos movemos Tengan cuidado, puede haber minas, eh Acuérdense que la FARC minó todo el... Puede ser que haya minado el lugar Aquí Timuno ya en el borde del bosque Entrando Firma Holt Revisé posiciones, ya me acerco Ok Toman cobertura cada uno en un árbol Recto equipo azul, vamos a abrir fuego con tirador Todos agachados muchachos Todos agachados muchachos Todos agachados muchachos Other agachados atinn Ün N한다 Gracias por ver el video. Veo, desde aquí ves la zona de impacto. Repite por favor. Tengo visual del humo desde acá. Copy. Esa queda una distracción aproximada hasta el... Ya te digo. Distancia aproximada a 650 metros. Se llegó. Todo el team, agáchese. Todos agachados. No cuerpo a tierra agachados, agachados. Bien, bien. Ando. Tengo. Aquí equipo azul, equipo rojo. Avisimos de estar listo para movimiento. Recibido. Recibido. Nueva información. Vamos a ir acercándolo por ruta aproximada. Sí. Hasta estar a una altura o un acercamiento más o menos de 300... De 400 o 300 metros. Sí. Vas a tomar una vía libre y vas a preparar el 203. Ahí está, güey. Para ver. Sí, sí, sí. Sí, escucha, escucha. Sí, sí. Parece que hay otro emplazamiento ya. Mira. Empezamos a mover. Ok. Gente, parados, paso táctico, armas arriba. Nos movemos. Vamos a ir en columna por el tema de las minas. Si no, iríamos en línea. Una ópera de la malla azul, vayan mirando el piso también por las dudas. Este equipo azul se va a separar en una cuña grande. Cuando puedas, ve tomando distancia para saber qué. Copy. Pasando la cota esta, la ladera, voy a tomar distancia. Seguido. Alto, cúbranse con los árboles. Intento recargar, voy adelantando. Uno para GBL es 200 metros aproximadamente. ¿Tienes libre vía para el 203? No tengo visual del campamento ni nada. No quiero herir ningún civil. Sería... Necesitamos información de un civil, seguramente. Para que le llegue, ¿te acuerdas cómo cambió el switchar las granadas entre el 203? Sí. ¿Te acuerdas cómo switchar las granadas entre el 203? Sí. ¿Te acuerdas cómo switchar las granadas entre el 203? Sí. No tengo de humo. No tengo de humo, la puta. Y azul para rojo, ¿tiene granada de humo 203 de humo? Eso. Eso. Granada de humo 203. ¿Tiene granada de humo 203? Sí. Mira, a partir de aquí vamos a tomar al sureste. No tengo intención de llegar al castillo antes que en la columna de humo. Ok. Decime cuándo y nos movemos. Estoy esperando a que me reporten del otro grupo. Entonces nosotros estamos preparados para movernos. Ahora, vamos a volver. Resp接emos más. Muchas gracias. Ponemos sus presencias. V Balabarararararararararararararararararararararararararararararararararar 5 potionondes por todas las muscles hegues en el 153? ¿Cómo escuchar las láxt tr inviting ت고요? Es decir, si, si. Personas, pues puedes dar Stevie a cura con el puro de humo 213 y 8, 9. Gracias por ver el video. 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 ¿Llegando? ¿Están llegando? No puede ser. Llegando al castillo ya. Espero que esto esté marcando mal. Puede ser que tengo un poco de delay. Los veo, veo que están a 100 metros del castillo. ¿Tenés para poner la cámara de alguien? Ah, no, no tienen la cámara puesta. Nosotros, nada más el equipo de nosotros tiene la cámara. No tienen nerviosos estos huevos, Neo. Yo les doy la información de que tiraron, nos movemos rápido. Quiero, Neo. Nos movemos. Curador, no muevo. El castillo ya va hacia el castillo. No es el humo. No. No. Lo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sigo, dime. Sí, sigo. ¿Seguimos? ¿Vamos todos ok? Sí. Sí, sí. Atento cuando vayan a llegar al castillo, ¿sí? Sepárense un poco, una formación abierta. Eros tres en cuña, segundos tres en cuña. Ok. Eros tres agachados, segundos de pie. Vamos. Nos movemos. Atento. Cuña, gente. Dos cuñas. También full auto. El que sube, digamos, que es el que sube. El que sube, digamos, que es el que sube. No, bueno, bueno. Si tienes fuego cercano, te alejan. No lo buscas. Esto que te va al norte, usted. Están... 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 Estoy consciente ahora, gracias. Ghost está en la torre principal de la siluadora de él. ¿Tengo que ir con él? Eh... Dale. Voy a parar. ¿Qué vos? ¿Qué dijiste? Que ya estoy consciente. Estás estable. Gracias. Dejar de seguir tiros en la cabeza es todo mi consejo. Imposible. No están lo mismo. Les estoy dando transfusiones y se levantan. Creo que los estabilicé, Fedor. De todos los necesitan. Les falta. Muchos necesitan sangre. ¿Ovieron de dónde le dispararon ustedes? Eh... Sí, de acá. Uno solo. Uno solo que estaba a cuerpo a tierra nos quemó los tres primeros. Tres, pero... A los cinco. Que yo nada más. Está tirado allá a los martes. Al final del cobro. Ese estaba a... Pero nosotros le tuvimos que quitar unos cuantos kilos para bajar. Armadura corporal. ¿Cuánto último paciente? ¿Queda alguien más aparte de Alfa Romeo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Todo? ¿Todo quedó aquí? Está. ¿No me vas arriba? ¿Quién, qué? Eh... Ese... Hebel, viniendo para acá, aproximadamente al sur, eh... Divisamos un laboratorio. Sí. Escucha, Moning. Aquí más adelante, así como dijiste tú al sur, habría algún laboratorio. Está el... Supuestamente el... El reportero. Revisar... No, no. Ahí no está el reportero. Estaría un informante, me parece. Informante, sí. A ver. Vamos a hacer lo mismo, Moning. Vamos, este... ¿La ruta que te marqué? ¿Ves? Debe caerle el sureste a ello. Del noreste. Hacia el punto azul. ¿Copias ahí? Sí, sí, sí. Escucha. Nosotros vamos a ir derecho por aquí, por debajo de la... Por la depresión, bueno, para que no nos vean, porque ya nos hicieron mierda. Recibido. Vamos a quedar, si puede, si puede ser. Como a 100 o 200 metros, cuerpo de tierra. Yo también. Entramos, vamos a tratar de entrar en paralelo. Atento a los civiles. Interrobo, fijate el rumbo sur, aproximadamente, si no tenés visual del laboratorio. ¿Ruta de acá? Arriba en 5. No tengo visual. Chequeo con los binoculares. Recibido. Gracias. Mirando desde la columna a su izquierda, aproximadamente 100 o 200 metros, debería haber un laboratorio. Fíjense si no lo escapa la depresión. Estamos. Ojeo, 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 ojeo. Sí. ¿Estamos? No, estaba chequeando lo del laboratorio. Estamos, estamos. Sí, sí, estamos. No, él estaba comunicando por radio. Estaba diciendo, el mono estaba hablando por radio. Recibido. Ghost, que camino baje, que nos vamos a empezar a poner más bien. ¿Dónde estás? Contra la pared de acá. Vamos a ir aquí por el suroeste. Vamos a ir por la parte, o sea, vamos a bordear por la derecha. Vamos a la habitación. Cuando estemos en paralelo sobre la columna de humo, vamos a subir. Ok. Estamos cerca, te tiras cuerpo a tierra. Vamos a ver si podemos coordinar el ataque. Listo. Avísale, por favor, que no maten civil. Ya, ya saben. Muchas gracias. Gracias, Monín. Gracias, Monín. Quedó. Ahí estarán. Ghost. Esto de Robo se fue para atrás. Vamos a ver. Vamos a ver. Geos, ¿ves a las 12? Sí. Nuestra. Sí. ¿Ves unos containers? Venga, a ver. A suelo, venga. No, ahora no veo. ¿Está? ¿Lo ves allá? Espera. ¿Ponaranjado? Sí, los tengo, los tengo. Gebel, a las 12 nuestra, de derecho, hay unos containers. Ah, es verdad. Solo me estoy diciendo, vamos a bordear por derecha. Vamos a tratar de entrarle en reángulo recto. Ok. Posición. Con sumo cuidado. Ok. Sí, porque estos nos cocinan de una. Cuando digas, me mueve. ¿Viste lo que dijiste? No, que estos nos cocinan de una, digo. Sí, o sea, lo que vamos a tratar de borrar por derecha para que no nos ven. Ok. ¿Me muevo? Sí, digo. Sí, sí, comenzamos a avanzar por derecha. Cuidado, ejesos, please. Sí, sí, sí. Vamos a parar 100 metros y vamos a tirar humo. O sea, ya estamos posicionados. Vamos nosotros. Vamos atento cuando vansen. Vamos atento. Vayan cubriéndose con los árboles. Vayan cubriéndose con los árboles. Vayan cubriéndose. Aproximadamente 80 metros. Sí, lo cuerpo a tierra, si se puede, por favor. Eh, veo el helicóptero. Punto a sur. Punto a sur, abre por favor una línea de ataque. Vayan abriéndose a la izquierda, vayan abriéndose a la izquierda. Vayan abriéndose a la izquierda. Me acerco, Diego, me acerco Hold, hola acá ¿Tú crees que con tu fuerza imperial puedes lanzar una granada de humo hasta allá? Sí Lanzo, eh Ya lanzo todavía, eh Decime cuándo lanzo Ok Decidido, por favor, mono, prepara granada de humo Y marco en el mapa donde estamos Recomiendo que no disparen todos, que disparen los buenos tiradores No veo las coordenadas de mí Las coordenadas ahí, Johnny ¿Cuándo las coordenadas? Pero no, tía, nosotros también 57, 43 57, 53 o 43 43 Aquí rojo, estamos a 50 metros hacia el sur de la posición marcada en el mapa Para que tengan en cuenta eso Vamos a hacer cuenta atrás, 30 segundos Lanzamos humo y vamos sobre la posición Atento, por favor, con los disparos Disparen, por favor, los primeros tres nada más Vamos a estar listo Ok Ok Ok, lanzo humo Avanzamos, 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 avanzamos Chico, atento, por favor, cuando hayan a disparar Cuerpo a tierra, cuerpo a tierra No, cuidado, cuerpo a tierra, llena No dispare a civiles Lanzamos, primero, tres, segundo, otra, nos quedamos Abatí que estaba de las 12 Perfecto, perfecto Me muevo Bien, chicos, ¿están bien? Estamos bien Cuidado Tengo uno acá al sur Tengo dos, azul, está bien Atento que el rojo está a la izquierda de nosotros Sí, sí, sí Me adelanto Lo tengo, lo tengo, lo tengo Dicho Todos recibieron, por lo menos una vez, varios tiros en la cabeza Casqueo, yo recibo dos veces Que belto Todos la comieron en la cabeza No me voy a decir nada Debimos haber usado casco No, señor Yo ya lo dije Oye, yo ya lo dije Oye, yo ya lo dije No me voy a escuchar Todo su piel No tenía sangre Que bebé, estás reincorporada Hacé un conteo de cabeza Tu escuadra para ver que estén todos vivos Fíjense que tengan suplementos médicos Parece que llegan a ti, me gustan la sangre de todos He quedado en una bolsa de sangre Otro vendaje, uno y uno Equipo Sol, me copia, por favor hagan conteo Uno activo Dos activo Cuatro activo Cinco activo Seis activo Está activo, todo azul completo Estamos todos activos Quedás al mando de tu escuadra Realmente, sí Bueno, se... Está impotido Recibido Tenemos que volar esto, Hebel Revisor, copiaste Exhibido Acá, acá Escuchame, ¿dónde están los documentos? Eh, los cogí y automáticamente ahí apareció algo que dice Log Intel Adder Y supongo que ese punto que está ahí en el mapa A no ser que alguien de ustedes lo haya marcado Cuatro, seis Dos, cero, dos, dos, dos Es lo que nos dijo el informante Ah, bueno Así que eso estaba marcado de antes Bueno, solamente apareció eso que dice Intel Cuando presionas mapa, ves las opciones Y apareció lo que dice Log Y Intel Adder Nada más No, no me salió nada a mí en la pantalla Fuera de eso Salió abajo que coordenadas estaban nada Ah, no, nada No, el informante nos dio las coordenadas Sí, el informante fue Pero eso no tuvo que ver con los documentos Ah, sí, 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 sí 0602, está marcado igual, punto rojo Ok Vamos a esperar a que nos diga Para poner los explosivos Queda un segundo Ok Está lejos, juego Tampoco podemos ir en No, mientras más Los explosivos te quedan Los explosivos no bastan bien Sí, voy a tener que poner secuencia ¿Cuántos explosivos tienes en poder? ¿Quién era el que me tenía? Chris, Chris, ¿dónde estás? Ven Quédate con mi consuelo ¿Cuántos explosivos tienes en... No tienen Una condición médica Que les afecte el desempeño demasiado ¿No? ¿Sí? Fedor, vos me pusiste Morfina Morfina, creo que sí Varias veces ya Ah, ok Chicate, porque yo se decime Pero no te recomiendo que te pongas más Porque mínimo te puse dos Me aparece Sangre en la cara En la visión A ver Razor Vas a colocar explosivos pequeños entre las dos cajas O sea, entre dos Entre dos Y te vas a utilizar un total de tres explosivos acá Parece que es que hay más explosivos por la principal Están en buenas condiciones O sea, nos va a ver Verdó, estamos en buenas condiciones Colocando explosivos Chico, el resto del equipo, el resto de azul, ¿me copian? Te copiamos, Hebel Está bien Chicos, nos vamos a comenzar a retirar A retirar sobre la posición sobre donde venimos Vamos al claro donde desembarcamos Copy Si lo vayan moviéndose, Rojo, espérate que coloquese las explosiones Fue el que haga bajo la orden de detonar las explosiones Me muevo ¿Están usando algún tipo de radio interescuadra? Sí, sí Canal 103 3 Chris ¿Dónde estás? Azul, vayan moviéndose Atrás mío, muchachos Me muevo Azul, por favor, continúe Más adelante Vamos para el otro lado Fraser, el... Vamos a tomar con nosotros Vamos a tomar una distancia de... ¿Nos vamos? ¿Nos tiramos? Vamos a tomar una distancia de... Vamos a tomar una distancia de... ... 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 Vámonos por el camino 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 Choco en tierra con los motores encendidos Si Puta porque se mueve también Ahí va Estableciéndonos Recibido, ¿puede ver algo desde ahí? Aguarde uno Si, llego Un viento Un rato Un nuevo rojo para azul, no tenemos visual del objetivo de esta posición, corte recibido, próximo paso se va a levantar el chopo y va a volar sobre la zona, va a hacer un vuelo rápido, una vez tengamos la distracción avanzamos sobre la posición en ruta marcada en el mapa, chopo cuando quiera recibido voy a hacer un paso tipo aguja del reloj si, doy segundos, está en el aire, comenzamos a avanzar, separa toda la mano yo pongo el aire y si no parece corriendo, corriendo, corriendo 300 lo rápido, no, para que no te ven observa algo, lo reporta tenemos un campamento sobre la cota recibo fuego parte alta de la cota copy la firma la firma va a pasar así que aquí la firma se va a ir y Se ven unos containers Están un claro, perdón Están un claro en la base de la cota Ahí lo tienen que ver Rojo para helicóptero Helicóptero, copia Confirmenos, del campo que está hablando Tiene una camioneta azul, si puede verla Nosotros tenemos visual sobre una camioneta azul Y una, nos parece ser una carpa Aquí equipo azul sobre rojo Estamos a 50 metros de la posición Por favor Choco, puede hacer otra pasada Afirmativo Estamos recibiendo fuego Choco Vamos a hacer una pasada baja Afirmo tiene una camioneta azul Recibido, tenemos visual sobre el objetivo Podemos abrir fuego sobre la zona Atento equipo rojo, estamos entrando sobre la zona Atento gunner Rojo para azul, repita Estamos sobre la zona Estamos sobre la zona Repito, estamos sobre la zona Recibido Quinto rojo, tenemos fuego libre o esperamos a su orden Negativo All fire, all fire, ya estamos sobre la zona 014-006 La corte, pero no sé por qué quedó La corte, pero no sé por qué quedó Rojo para azul, situación Segundo Azul 2, ok Aquí equipo azul para rojo puede acercarse a la zona Cambio Ahora estamos sobre el hot No, zona caliente Atento Chris Atento Chris El helicóptero en la estación El helicóptero saliendo de estacionario Y atención, Choco puede bajar, zona segura Copy Helicóptero saliendo de estacionario Chris, sobre el camino Sobre el camino tenemos vehículos Tenemos vehículos enemigos Sobre el camino Al Noreico A la base de la montaña A su espalda Es un convoy enemigo Me copia, líder Decido Chris, ¿los tenés? Orden de fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, Chris No, 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 no No muevo, Chris No muevo, Chris ¿Tenés tiro? Espera, voy a reposicionar Dos camiones abatidos Deshabilitados, no sabemos si Los integrantes están aniquilados Vamos a hacer una pasada más baja Recibo el cepa que estoy mandando Al tirador y a Ramiro Para que los ayuden a hacer cualquier Constante sobrante Queda un contacto Camión andando A Leonoreco Giro, Chris Giro, giro, giro Giro, giro, giro Giro, giro, giro Tercer vehículo inhabilitado Están saliendo contactos Y Chris los está limpiando Que se está limpiando los contactos Que salieron de los vehículos El otro que está Izquierda, María Tirá para el norte Que me quede de frente El que está abajo Está arriba Está arriba De ahí ¿Lo tenés Chris? Los contactos Sobrevivientes Corrieron al bosque Del eco de su posición Hacia la cota El bosque Que está pasando el camino Vamos a hacer una pasada baja Mira, estamos teniendo fuego Mira, estamos teniendo fuego Chequen los contactos Creí que nos están disparando Están en el bosque Porque acá no quedó nadie Porque el parche Puedo hacer que se le hagan un team No, no, no 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no motores encendidos minuto y medio para despegue y medio para despegue ¿Neccesitan poner algo en el chopo? Ponganlo Ah mira veo, hay dos LZ posibles, el primer LZ es en el LZ1 y vamos a ver si podemos que llegara ahi Si no podemos, pasamos en el LZ2 Vos arriba Arriba, rojo arriba Gebel esta mal ese punto eh Si si, es el Norte 014 066 014 066 No 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 22, 022, 20, 018 por esa zona, aunque eso ya es periodosamente cerca Por lo menos un kilómetro ¿Lo veo el LZ? Si, lo veo Ese puede aterrizar, o sea, vamos a ponerle prioridad, espera Ese puede aterrizar que está un poco de jubilado Gebel, ¿quieres poner un LZ a eso? Un poquito más, con las dudas LZ1, vamos a prioridad a LZ1, si, nos abre un fuego, nos alejamos, cuando quiera Mira la cota 3.66 que está ahí al norte Si, yo la vi El problema es que nos vayan a ver cuando lleguemos al show No sirve como posición de overwatch, en cualquier caso, pero no cuenta Ese 3.40, a ver También al noroeste de la posición hay una minicota ¿La ven? ¿La ven? Sí, sí, la veo Un disparo como de 200 metros Vamos a cambiar el LZ entonces, espera Es el LZ, Geo Son a tentativo Ok Un sitio mejor, le damos Ok Voy a hacer un... Una ruta de... Elíptica Nos vemos Un sitio mejor, le damos con la campanita No se atordó ¿Cayó? Dime, se atordó Un pájaro viene No es nada bueno No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La zona en la que me están mandando la cota 340 no me va a ser muy útil porque está rodeada de árboles y van a tapar la visada de la zona ¿Qué soporte te van a mandarte ahí va a ser mi lado? Cambiamos la ruta Cambiamos, utiliza la suya la ruta Lo que vamos a hacer es tirarles de los más directivos en una vista directa Periodista, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces no podemos hacer eso tampoco Aparte el rebote, los árboles, los ángeles Solamente vamos a intercambiar de rutas, nosotros vamos a tomar la roja, esta es la zona Ok, nosotros vamos por la ruta azul entonces ¡Suscríbete! Abajo, abajo, abajo No me puedo bajar hasta que aterrize Ahí, ahí Abajo Hebel, yo me quedo en el aire Negativo Hebel, nosotros vamos para los dos de la tercera Dos Nos vamos a tomar la ruta roja Copy Rojo va por azul entonces Sí, 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 estaba viendo en la tablet Ok, nos movemos gente Ramiro, nosotros vamos a ir por la ruta azul Misión, equipo azul, nos comenzamos a mover Sigue más, EO Gente, otra vez tengan cuidado con las minas Disparos, disparos del whisky ¿Qué pasó? Aquí, puedo subir una línea de tiro A mi izquierda Si no se ve una Esperen Voy a poner una línea de tiro acá ¿A la lado o derecha? No, mi derecha, mi derecha Hay más cobertura Línea de tiro mi derecha Una línea mi derecha Intento azul Mantén reposición Fue una descarga del mismo equipo Copy No, mi derecha Lo he visto Alguien, moro Era el espantapajo ¿Lo viste? Que señor Ramiro se le salió 203 No Sigue pasada Equipo solo de paraquipo rojo Avisame cuando estén operativos Cambio fuera Cambio de mira, eh Miro que creo que se le dio 203 hacia arriba Y fueron corriendo Y interceptaron su propio 203 Seguro que lo pasó ahí Se hicieron un autopase Sí, sí ¿Qué es lo que se le dio 203 hacia arriba? No, 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 no. Hebel, no sé si está minado por acá, que se mueva en cuña o columna. Cuña, campeonato, cuña. ¿Y si está minado? Mira, uno, no todo. Mejor columna, mejor columna, bien separada, por favor. ¿Dónde voy a cargar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Limpio! ¡Gracias! 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 ¿Escuchamos disparos? Posición, escuchamos disparos, sí Disparo del Sureco ¿Ya este disparo? Sí, de vuelta Adelantemos, adelantemos Vamos adelante, hasta podemos poder observar Aquí azul en posición, rojo en informe, escuchamos disparos Sigue, vamos chico Segunda información, EOS sigue siendo de allá Parece que se rompió el MAO, no sé Copy Tenemos una casa acá en el Sureco Un granero El equipo rojo está ahí El equipo rojo se encuentra sobre el granero Sureco Los tengo, los tengo Avisales que estamos en esta posición, ¿por qué no? Avisales que estamos en esta posición, ¿por qué no? Corrigo, Sur-West Corrigo, Sur-West Corrección, ya corregí, nada para nosotros ¿Qué? ¿Lo vamos al granero? Como comenzamos a cerrar el carno, poco a poco Habrán una cuña grande J 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 Corriendo un poco más al norte Acá está mi posición y de aquí partimos al sur-west Regresa a mi posición Estamos yendo al sur-west Empecemos la zona buscosa Vamos a comenzar a mudarnos hacia el oeste por la línea de árboles Atentos al sur-west que puede haber un autopro cruzando Ok, nos vemos Aquí hace un procedido Ok, nos vemos Ok, nos vemos Firma que sea enemigo Nosotros nos estamos moviendo al nor-oeste de su posición Sergeo, ¿ve algo de ahí? Ya te confirmo Negativo o no Pone que aquí está el periodista ¿Por acá? Hay una construcción al whisky Directo al whisky de acá Derecho, ¿verdad? A mis 12, directamente a mis 12 Apenas se ve por los árboles Parece ser que es una construcción Parece ser Sí, hay varias construcciones Interrogo, ¿ustedes creen que pueden acabar con esa patrulla sin que los escuchen? Recibido Atención equipo azul, tenemos nueva zona de marcación Donde posiblemente está el periodista Marco en el mapa Atención equipo rojo No de objetivo marcados por el mapa Vean posibilidad de movimiento sobre esa zona Sí, nosotros vamos a ir también por el norte Paralelo Disparo desde el whisky No sé si dispararon ellos Equipo azul, equipo rojo, ¿ustedes están recientemente feo? ¿Abrieron fuego? Recibidos, cambio y fuera, seguimos moviendo Construcción, atento Nos movemos Nos movemos No, 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 no Mira, mira Si, posible, mira Cuidado 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 Hay emplazamientos de ametralladoras parece ser Varias sacas de arena Lo saco de arena pero no veo ningún... No veo contactos Yo veo contactos, ¿sabes? ¿A dónde? Sí, yo veo cuatro, más o menos Ya se ve Se desplazan hacia el norte ¿Vos, 265 donde estoy yo parado? Sí Los veo, los veo, los veo, los veo, ahí están Confirmado Segundo, ya lo voy a instruccionar Eh, contactos parados al whisky En el emplazamiento Al... Segundo Hay que ver, azul para rojo Cambio 275 Comienza a corregir rumbo Comienza a corregir rumbo oeste directo Vamos a llegar sobre la colina Sobre la población de construcción Atento que está full de enemigos Tengo dos a tiro, eh Eh, y otros que están yendo al norte Que vio recién Ricardo y Jonah Y... Tres a tiro Hay otro al whisky Al... 2.80 clavado ¿Estás ya tienes ahí, Geo? Yo te digo Del objetivo que está el 2.81 clavado Sobre el camino Lo veo a través de los árboles Puta Doscientos ochenta metros Los que están más abajo ¿Cuánto? Doscientos ochenta metros Los que están más abajo Doscientos treinta metros Dos veintinueve Seguido ¿Van a hacer hola hasta que llegue el equipo rojo a su posición? Hay... Un emplazamiento con uno, dos, tres contactos Posible cuatro Y... Sobre el camino veo otro más al 2.81 Los demás están... Los cuatro juntos Los cuatro juntos El 2.76 No hay ningún... ¿Cómo se llama? Ningún contacto civil, ¿no? No... Hay emplazadas Hay ametralladoras Calibre 50 Emplazadas sobre el camino El contacto del periodista No, no se ve Estará adentro... Hay una construcción Hay un edificio en construcción Hay una casa Grande Techo rojo Hay una casa derruida Segundo No veo más Aquí por rojo Acérquese a la zona marcada de rojo No tiene que ser exactamente por ahí Vea si puede conseguir un punto de observación hacia la población Cambio No logro ver geo Son unos de los calibre 50 Calibre 50 Están al 2.66 Al costado del camino Está vacía Es una emplazada Está apuntando hacia nosotros En un búnker 2.66 En mi posición 290 metros Lo veo Es priorizar Los contactos En tu derecha En el norwest Ajá Ok Eso es Son tres Avísame cuando querés tiro Y Si querés Hemos tiro sincronizado Vamos Espera que llegue rojo Dame En contra de Ricardo Por favor Tienen visual La carrera de 50 En la que está sobre el norte En el camino Negativo Yo tampoco Negativo Recibido Acérquense por favor Hasta los que puedan tener Algo visual Sobre la población Queda prioridad tuya Copy Tienen contacto Ok 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 Se están desplazando contactos Desde Whisky hacia Norte Son 3 4 Que van en columna Afirmativo 5 6 Repite Bueno Desde Whisky hacia Norte Se está moviendo Una patrulla Menos de 6 integrantes Rumbo 270 A 280 Están yendo rumbo Norte Si, están pasando por Adelante de Los guardias Tiene que ser ahí Dantel periodista Porque está muy fortificado Eso User en el canal Timed out Seguido Dantel periodista ín Actualizamos nuestra posición en el mapa Amigos Para que sepan, el tiempo azul rojo está a 150 metros sobre el sur de nosotros Contreras Chicos, este es el plan, para que sepan Una vez rojo, tomo posición y puedan visualizar algo Abatir lo que tengamos en visual No sé si... Sería arriesgado utilizar un 203 Pues de verdad que no veo dónde está el VIP Supongo que está dentro de la construcción Johnny, ¿tú ves desde ahí la calibre 50? No, nadie Hebel está vacía No está operada la calibre 50 Yo creo que alguien la tome Yo la veo Tengo igual En visual los otros tres contactos Acá en mira Hay otro contacto Bueno, está lleno El norwiski está lleno Y recibo cambio Volví Aquí tiene varias visuales de contacto allá abajo Lo que van a hacer es relevarnos a nosotros De aquí tiene bastante... Una buena posición para abrir fuego Si nosotros comencemos a avanzar Vamos a ir directamente por el lado Si ves que algún contacto se activa Fuego Igualmente sabe que... Está pasando de vuelta la patrulla Ahora Ya tenemos una muy buena cobertura de acá Por el tema de los árboles Si lo sé Pero es que no... Creo que podamos Si no, nos queda otro Muchacho, vamos un poco más social ¿Si? Y buscando... A mejor visual todo el pueblo Jebel Que cuando tenga... Ya Alfredo, para que sepa... Igual aquí se ven más altos contactos Para que sepa Eh... No, yo debería ir más al norwis Nada, acá estamos bien Esta es la mejor posición Si buscamos estilo coordinado Hay varios... Hay varios... Varios contactos Yo tengo tres En visual tengo tres Si, escucha Geo Geo, Geo, Geo Si Estoy dando esos contactos Al grupo rojo Nosotros vamos a avanzar Sobre la población Si Si Estamos listos Vamos a avanzar Apenas si uno de esos contactos Se active Y van a abrir fuego Sobre nosotros Arriba, por arriba de nosotros A un grupo de tierra Vamos a hacerse el whisky No, agachado, agachado Si se prende el quilombo, si Buah Avanza, avanza Whisky, whisky ¿Disparo? Si, si, fuego, fuego Fuego, fuego Hay dos contactos abatidos Se ha levantado Se ha levantado No, no Abatido Si, fuego, fuego, fuego Ahí viene fuego Un punto, un punto Ahí viene Recargue Comenzamos a avanzar hacia el oeste Apresto conmigo Dos, vamos Vamos, vamos, vamos Para acá, Richard Cuidado, cuidado Estamos haciendo fuego Me tiraron Me tiraron ¡Todo bien! Todos bien, o sea, me tiraron De cargo Estoy bien, pero están pegando acá al lado No tengo cobertura Me muevo, Hebel Me muevo, me muevo, le trajo un árbol Te muevo, te muevo, te muevo Te muevo Pero el... Me dieron, me dieron De marco un chico Un, dos, dos, tres, dos. ¿Y se abre afuera? Hola Recargo Uy, uy, y la puta Lихa Lili Lili Lilan Lost Lila Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.